Bueno, vamos a ver, ¿eh? Nuestro debut en la Draft Masters, en esta mierda de nueva serie de iRacing, que sobra completamente. Sin amarillas, 20 vueltas de pura fantasía. Las amarillas son los padres. Así que aquí hay que pensárselo muy bien el tema de levantar el pie cuando ves un accidente. Hay que hacerlo, pero... un poco más a medias. Get ready. Mi padre es amarillo, como el tractor. Pues vamos a llegar, justo va a acabar esto. Si llegamos vivos a meta, más o menos a enmedia, justo para la Super Fórmula. Detrás hay de leer, pues está en Free Wild, ¿eh? Pero creo que es más bien porque los de adelante se han dormido. Uy, uy, uy. Bueno, nos hemos librado, señores de la salida. Perfecto. Los de la derecha no sé qué han hecho. Los de la derecha han hecho una salida de verdad, pero dantesca. Y ahora, a ver, lo he dicho, 20 vueltas sin amarillas. Así que a ver quién es el valiente, ¿qué? Ahí se han puesto de acuerdo los de la derecha porque la salida ha sido catastrófica, ¿eh? Bueno, a ver, la Arca Menas más o menos es del estilo. Cuando se corría aquí la Arca Menas eran 20 vueltas sin amarillas igualmente. Con un coche que daba incluso más miedo que este. Y de momento veo las bolitas todas en orden, así que no he oído ningún accidente. Yo estoy en medio. Claro, aquí dejarse caer no sé yo. Eso, la mínima que haya un lío y ya está. Estamos out. Cuidado, 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 madre de Dios. Gracias, Gravi, ExWolf y Javier. Muchas gracias a todos por los subs. ¡Uy, uy, 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 uy! El Tinko está blinqueando. Bueno, blinqueando, haciendo cosas raras. Me tengo puesto el volante muy duro. ¿Por qué tengo movido esto? Tengo movido la Black Box. Está movido la Black Box. De hecho, ahora está mismo el chat de la grabación del canal secundario. Está justo encima de la Black Box. Gracias, Andrés. Te lo digo, dentro de tres meses te lo digo. Déjame responderte dentro de tres meses. Porque yo como futurologo de coches, yo no valgo, eso te lo aseguro. Eso te lo garantizo. Muy tranquilo todo, ¿no? Muy tranquilo todo, a pesar de esa salida tan extraña. Viene este toque de Daytona, no te la vega. ¡Uy, los de la derecha arriba! Buah, es que es que... Madre, madre, muertes aquí. Hay gente que se está dejando... No sé si dejando caer, pero a propósito están lejos. A ver, con lo que queda, el tema es ese. ¿Qué? Ahora aquí por ese riesgo de quedarte corjado. Si te... Si te quedas atrás. Gracias, Jorge, Per. Porque ahora es mucho más seguro si estar P20, desde luego. Pero si a la mínima que levantas el pie, los de delante no lo hacen tanto, no es para tanto lo que sea, te quedas solo y ya está. Y adiós. Se acabó tu carrera. Aquí, yo estando donde estoy, si he venido delante, olvidaos. O sea, si lo salvo es pura suerte. Porque no puedo irme a ningún sitio. Bueno, a la izquierda un poco. A la derecha no puedo, delante no puedo y detrás no puedo. Así que, muy bien. Está muy bajo el sonido de... No sé qué me pasa hace un par de días que se me renunció toda la configuración de Aresing porque sí. Sin venir a cuento. Lo sigo sin entender qué coño pasó. Estamos, P10, todos igual. Vamos, pocos cambios ha habido. Bueno, hay uno que ha ganado 5 puestos. Mira, el de Liverpool ha ganado 5 puestos. La clase de... Un puestazo, es verdad. Cuando voy al baño, zazo, lo que hace es reiniciarme las configuraciones del PC. Es posible. No, realmente fue... A ver, realmente fue. Calma. Realmente coincidió, pero no creo que tenga nada que ver, cuando estuve probando el T818. Que habría Aresing con otros dos PCs, pero... Se lía, se lía, estoy muerto. Eso, que reinicie... Lo que inicié Aresing con otros dos PCs. Pero claro, eran dos PCs diferentes. La configuración gráfica se guarda de forma local. No, es lo que no entiendo. No es cuestión de que si abres Aresing con tu cuenta en otro PC, esté guardado en la nube, tema de la configuración gráfica. Eso, lógicamente, no tiene sentido en otro PC. Por tanto, no hubo ni idea, pero fue ese día. A partir del... Igual fue cuando enchufé el T818. Igual es eso. Igual ha sido el propio T818 lo que lo ha hecho. Que aún, por cierto, Trussmaster no me ha respondido. El... El grupo de expertos al que han pasado mi solicitud, como me han dicho el sábado pasado, no... De momento no me han dicho nada. Así que están los expertos de Trussmaster analizando al 10 que se va a matar. Eso, recordad. Después de esto, cuando muramos aquí, nos vamos al Super Fórmula. A darlo todo. Detrás un 3-Wide. Ha pasado algo. Detrás ha habido amago de algo. Para ganar Aresing, por cierto, creo que tengo que acabar sexto o mejor. Detrás parece que va a haber lío, ¿no? Hay un 3-Wide, se sigue manteniendo un 3-Wide. Uno por medio que viene a... ¡Uy, Dios mío! Está subido ya. ¡Eh! 18. No te inventes líneas, por favor. Ah, es en el Liverpool. Vale, vale. Mira, mira, mira detrás. Mira detrás, se va a liar. ¡Uy! Cuidado, delante. Parados. Fíjate en 3-Wide, eh. Fíjate en 3-Wide. Pero uno se ha liado, de verdad. Parece increíble. El de Liverpool está empujando el empujador continuamente, lo cual al final va a provocar lío. Y mira dónde estoy yo, o sea. También no sabemos que la forma de morir va a ser gloriosa. Es seguro que vamos a morir con rebote de rebote. O sea, no va a ser un golpe directo a nosotros, sino golpe de golpe de golpe y nos llega a nosotros. Mira detrás, otra vez. Madre mía. En Taladega se podría hacer, pero en Daytona, este 3-Wide continuo va a acabar mal. Parados. Tipo atrás, por favor. Madre de Dios. El de atrás lo está haciendo muy bien, eh. Uy, uy, uy. Paradísimos. ¿Pero qué es esto? Paradísimos. Hemos pasado del P7 al P29. Sí, pero la Monumental se va a armar, eh. Pero la Monumental se va a armar aquí. Pero aún no es armado. Hay gente que está dejando espacio, claro. Esa gente igual se libra de la cliente, vale. Pero claro, si se quedan descolgados, no sé yo, si merece la pena. No. Aquí hay menos opciones de liberarse del accidente, pero hay más opciones de que si nos libramos del accidente, no nos quedemos cortados. Así que, elige. Mira, uno se borra. Se borra. Se borra. Ese prefiere mirar al accidente, pero quedarse cortado a no tener opciones de evitarlo. Sí, señor. Ahí está, ahí está. Uy, el 10 otra vez. Ahí se valía, se valía. Ahí está, ahí me lo cojo. Es que mala suerte, tío. Por lo recto. No levantes el pie. No levantes el pie. No levantes. Me tengo que meterme. Me dejáis meterme, por favor. Me dejáis meterme. Sois un... Gracias. Dime qué cosa no está roto. Dime que está bien. Vamos. Pero es que directo me lo he comido, eh. Es que... Vamos, venga, que no nos vayan, eh. ¡Empúcame, David! ¡Empúcame el Q! Necesito tu puntita, David. Y se nos van, se nos están yendo. ¡Uy, uy, va! Han ido los primeros. No del todo. Vamos, 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 vamos. ¡Bah! Dragmasters and Joyers. Gracias, Aitor. Creo que me ha saltado un sub. Venga, tócame el culo. ¡Oh, me... Igual, igual, igual cree que estoy roto. Bueno, cree. Igual con razón estoy roto. ¡Oh, pero esto es malo! Porque ahí... La curva es el peor sitio. Yo creo que tenía que haberme empujado, eh, sinceramente. No, sí, pero igual... Claro, igual yo he perdido un poco con ese golpe. Y él estaba notando que... Que no había forma. Cuidado, cuidado. No me empujes más. Hay un señor delante, hay un señor delante. Tipo, atrás, por favor. Hay un señor delante. Y sí, hemos pillado a los primeros de nuevo. No, porque era por la derecha. El 3. Ahí te digo yo, eh, si el coche está un poco tocado, en la última vuelta me va a dar exactamente igual. Va a ser Lucía. Uy, el 7, haciendo la fantasía. 7, no en el momento. Queda mucho, 7. Ay, Dios mío. Queda mucho, queda mucho. A que la prepara el 7. La temperatura estará bien, ¿no? Ay, hombre, sigue, sigue. Esto está bien. Esto está bien. De atrás no me mola porque está mucho más cerca que el de antes. El de antes me mola más el que me empujaba antes. No sé quién era. De atrás me da un poco más de miedo. Hola. Quedamos en el grupo 15. 15. O sea, ha habido 5 desaparecidos en el grupo. Ha habido. El 7 lo sigue interno. Ah, no. Y por atrás, cuidado que ya hemos pillado a los de delante. Vale, he levantado aquí ahora. Menos mal. El de Liverpool sigue aquí, con nosotros. Vale. Y el 7 lo sigue intentando. El 7 sigue. Ahí va, ahí va el 7. Es que estando ahí, si hay un accidente, yo no puedo hacer nada. Ahora sí podría. Ahora sí tengo suerte y se lo provoca. Sí, sí podría. Igual pasar. O igual no. Claro. Había suerte. Oh, my God. ¡Ay! Se me va a matar. ¡Gracias! ¡A, G, Z siempre! Muchas gracias. Mira el 7, que mal ha salido la jugada. Bueno, lo verá breve. Muchísimas gracias. Gracias, vueltas de fantasía. ¡Ah! ¡Ah! Lo he hecho. Lo toquéis. Por Dios. Si se corre así, cuidado. Aquí sí que veo que tiene más sentido. Mucho más sentido estar muy delante. Pero claro, tiene que ser muy delante. Estando ya quinto, ya te da igual. Pero aquí estando eso. Primero o segundo sí que es muchísima ventaja. Sin amarillas. Con 20 vueltas. No te garantiza todo, pero... Así que lo prefiero. Ahora, si hay amarillas, créeme. En absoluto. ¡Oh! No me lo creo. No me creo la suerte que acabo de tener. A ver, que no he salvado bien. Pero hay que tener muchísima suerte. ¡Madre mía! Las dos cosas, ¿eh? No voy a quitarme mérito. Ni dar más mérito de lo que ha tenido. Eso sí. ¡Rebufo! ¡No! ¡Por Dios! ¡Liverpool! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡No! ¡Lo he perdido! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡No! Con lo que he salvado. ¡Empújame! ¡Tócame el culo! Como me... Como... No entras, no puedo creer. ¡Ponte entra de mí! ¡Empújame, bros! ¡Pero! ¡Pero no te puedo creer! ¡Bruce! ¡Pero empuja! ¡Bruce! ¡En serio! ¡En serio, bros! ¡En serio, bros! ¡No te puedo creer! ¡Cómo se puede ser tan zenutrio! Vamos a ver. Igual lo pillamos aún, ¿eh? ¡Pero joder! Con que me toque el trasero un poco ya está. ¿Qué haces adelantando? ¿Nos estás jodiendo la velocidad ahora? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡En serio! Y mira, le vamos a pillar igualmente. ¡Poder, bros! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bruce! ¡Por Dios! Bueno, nos hemos pillado otra vez. Y voy con... Voy con por ocho ya. No pasa nada. Mosquera primero. ¿Esto qué es? ¿Cómo que Mosquera primero? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, somos en el grupo 10. ¿Eh? Están ganando de 5 en Nico. Mira, el 7 sigue haciendo sus fantasías. Bueno, ahora sí. Que sí. Me pongo último. Se matan todos y gano. El Nico no lo tengo configurado bien. Ese es el problema. Le he dado al botón, pero no es el que tenía bien puesto. Que da igual. O sea, como me estáis diciendo que es que hay que decirle para que me haga... No, hombre, no. O sea, no me jodas. ¡Por Dios! Vamos, Bruce, adelanta ahora por el hiperón. Tres botas para el final, ¿eh? He abierto esto sin querer. Por nerviosismo. Grabando a los botones raros. No le he dado al post-tot, le he dado a eso. No puede ser tan malo de haber petado el motor. ¿Qué has hecho? Mi motor está bien, ¿no? Bueno, bien, quiero decir. Pero, ¿qué ha hecho? Sí, sí, ha petado el coche. ¿Qué ha petado el coche? ¿En serio? Es que ha petado el coche. O sea, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha petado el coche? ¿Le ha petado el motor? ¿Ya ha visto lo de la mareda? Por favor, ¿en serio? ¿Cómo se puede ser tan cenutrio? El coche está reventadísimo. Oh, ha quedado dos vueltas. Si quedara una todavía, pero quedan dos. Me van a pillar seguramente. Y vete sin decir nada, imbécil. Me van a pillar... No, el 12 y el 13 yo creo que no. No sé yo. No, no hay amarillas. ¿Da la sensación eso de que ha cambiado? Sí, sí, porque, vamos, daba toda la sensación. Venga, a ver si me pilla... Si me pilla Zack, igual no nos pilla Manuel, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que aún puede haber fantasía. Si me pilla Zack, vale, ¿eh? Si el coche está un par... Creo que sí, igual no está tan roto, ¿eh? Uy, igual sí, ¿eh? Igual sí. Mira, es el de Navidad. ¿Me podré seguir? ¿Me puedo seguir? Esto me puede hacer perderme los puestos. ¡Vamos! 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 ¡No, se me va! Lo bueno es que atrás no me piñan ya, ¿eh? Con esto es suficiente. Meta motor por cambiar de marcha mal. También puede ser por temperatura, pero eso ha sido... No sé cómo que ha metido en marcha en mitad de la esta. Porque ha aparecido en mitad de la curva sin venir a cuento, pero lo que no sé es qué has hecho para eso. Lógicamente no se cambia de marcha, ¿eh? No, mira, no se me ha ido. No se me ha ido. Los primeros esos iban a llegar ahí, por lo que veo... A ver, ¿se podrían matar los primeros? Sí, pero están a 20 segundos. ¡Ay, no le pillo! A menos eso me evita perder más puestos. Pues acabo P8. Uy, ni tan mal. Ni tan mal. Eso sí, P12. Uy, P12 por 12, quiero decir. Tranquilo, Zack. Que por mucho que haga no voy a llegar, ¿eh? No te preocupes que mi coche no da para más. Y ahora el Superfórmula, señores. Superfórmula Enjoyers. Igual, en verdad, puede ser eso. Sí, igual tienen razón. Lo que dice... Digo, que igual estaba... Ha ganado Baron. Y Mosquera P3. Ese es doblado, ¿eh? No es posición. Igual tenía... Sí, igual tenía el motor petado. Puede ser. Que tuviera el motor petado, la refrigeración petada, y que la haya reventado después. Puede ser. Que por resultado no es horrible, pero claro, por 12. A ver, que me des aquí al drag mierdas esta y que esperas. Espera, no, no. Ha sido el de delante. Ha sido el de Liverpool. 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 Si tiene... No sé, supongo... No se ha escuchado nada de revoluciones. Será... Será motor y ya está. Digo yo que sí. Igual lo tenía... Tenía tocada la parte delantera, lo que sea. A saber qué ha pasado ahí, delante. Ha sido una fantasía extraña. E inesperada. Que ha sido tremenda esta. De hecho, sí, hombre. Lo ha perdido, porque sí. Aquí. Madre mía, madre mía. Mira, este es el... El no empujador. De milagro. De milagro. Bueno, no pasa nada. Todo en orden. Todo en orden, señores. El no empujador. Que ha sido el de losadores. Las... No.